¿Qué tal gente? ¿Qué está pasando aquí? Solo mi mamá se coló entre la gente. ¡A mi yukis! Logré colarme entre la gente. ¿Y qué creen? ¡Lucha libre, señores! Para todos los que no son mexicanos, quiero decirles que la lucha libre es como el himno de la nación. Es casi tan importante como la tortilla de maíz. El mole, el mariachi, es parte de nuestra riqueza cultural. Así que si alguna vez vienes a México, no te pierdas la lucha libre. Entre gritos, locura y emoción, así se vive la lucha libre. Este es un deporte. Es meramente de diversión. Ningún luchador salió dañado ni es para fomentar la violencia. Todos ellos son luchadores profesionales. Esto no lo intenten en casa. Entre apretones y empujones, es lo que les pude grabar a mi yukis. Espero que les guste. ¡Hall Bey, Lord! ¡Hall Bey, Lord! ¡Hall Bey, Lord! Gracias.